El proceso del Tata Gerardo Martino al frente de la selección azteca ha sido bastante turbulento. Hola gente linda, ¿cómo están? Yo gracias a Dios estoy bien. Yo soy Ale y esto es... Abrazo grande y bienvenidos a este en mi canal donde hablamos de manera simple, sin rodeos ni palabras rebuscadas de lo que sucede en el mundo del fútbol. Y siguiendo con esta serie de videos sobre las posibilidades que a mi entender tienen algunos de los equipos, hoy le toca el turno a la selección de México. No te olvides de agregar tu opinión en la caja de comentarios. Claro. Sin más, vamos al informe. Ahora sí. El proceso del Tata Gerardo Martino al frente de la selección azteca ha sido bastante turbulento. Tras un inicio prometedor, ganando la Copa Oro 2019, su imagen se vino a pique y se convirtió en blanco de numerosas críticas. A favor del Tata hay que decir que casi todos, por no decir todos, los entrenadores que pasaron por el banco del Tri, sean nacionales o extranjeros, han sido fuertemente criticados, sobre todo por periodistas y exjugadores devenidos en figuras mediáticas. Nada de sorpresas, ya tú sabes que esperar de ellos. Las críticas que Martino ha enfrentado van desde su persistencia en convocar a ciertos jugadores que han sido ampliamente cuestionados por su nivel, como Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna, hasta el hecho de no asistir a los partidos de la Liga MX para ver a los jugadores que podrían ser citados. Todo esto ha ido generando un halo de falta de confianza hacia el entrenador y los jugadores. Pero la razón principal de toda esta catarata de cuestionamientos y falta de confianza es siempre la misma, la acumulación de frustraciones deportivas, como las dos finales que perdió con Estados Unidos, el suplicio que fue su clasificación a la Copa del Mundo y el flojo nivel de juego. Veamos un poco de lo que pasó. En la Copa Oro 2019 el equipo de Martino se alzaba con el trofeo luego de derrotar a Estados Unidos por un exiguo, pero suficiente 1-0. Pero algo ya se veía. Le costó horrores vencer a Costa Rica en cuartos y a Haití en semis. Tanto que debió llegar a los penales. Los temores de los aficionados se empezaron a hacer realidad en la Nations League 2020, donde accedieron a la final luego de empatar sin goles y vencer por penales a Costa Rica. Dioses. En la final lo esperaba, sí, Estados Unidos. Dolorosa derrota 2-3 en tiempo suplementario luego de estar dos veces por delante en el marcador. Los cuestionamientos crecían. Para colmo de males, en la siguiente edición de la Copa Oro en 2021 la cosa empeoraba. Mal juego, jugadores con un bajo nivel, victorias trabajadas y derrota en la final contra... Y sí, Estados Unidos. Esta vez por 0-1. En México era todo preocupación porque en un mes se jugaba el octogonal final para clasificar al mundial. Y para no hacerlo tan largo se vio más de lo mismo. Como derrotas o puntos perdidos de manera... Increíble. Y lo que ya dije del nivel de jugadores y juego. ¿Pero por qué siempre me pasan a mí estas cosas? Pese a todo, el objetivo se logró. Martino clasificó al Tri a Qatar. Pero más allá de las críticas, el argentino tiene bien claro que el objetivo de cara a Qatar 2022 es el de realizar la mejor participación en la historia de México en una Copa del Mundo. Y, pese a las tormentas, confía ciegamente en lo grave. Quiero suponer que sí. Confirmada la baja por lesión de Jesús Tecatito Corona y la no convocatoria de su nueva estrella, Santiago Jiménez, por una supuesta falta de continuidad, México viaja a Medio Oriente sin una gran figura como estandarte, tipo Rafa Márquez o Chicharito Hernández. Eso no significa que no tenga buenos jugadores. Ah, bueno, sí, pues sí. Apoyados de los veteranos Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Héctor Herrera, se espera mucho de jugadores de buena temporada en Europa como Irving Chukilozano, Raúl Jiménez y Edson Álvarez. La gran pregunta es si estas individualidades bastarán para concretar esa gran performance que Martino tiene como objetivo. Y eso es lo que le preguntamos todos. En una muestra de lo que yo llamo el raro sentido del humor del fútbol, México comparte grupo con la selección que fue su sombra negra en tiempos pasados, Argentina. Por el grupo C, debuta el 22 de noviembre contra Polonia, el 26 el esperado partido contra Argentina y finaliza la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 30 de noviembre. El pobre desempeño del combinado azteca hace pensar, si seguimos la lógica, que ni siquiera podría clasificar octavos. Pero como esto es fútbol y no siempre es lógico, ya que intervienen muchos otros factores como el anímico, puede darse la sorpresa. Los mundiales están llenos de historias de equipos por los cuales no se daba un peso, cuestionados a más no poder, que no daban pie con bola y que terminaron encontrando el funcionamiento en el mismo mundial, siendo algunos campeones, como Argentina en el 86 o la revelación del torneo como Bulgarian en el 94 o Senegal en el 2002. Pero a decir verdad, no creo que este sea el caso. Sus posibilidades de pasar la siguiente ronda se la va a jugar directamente en el debut contra Lewandowski y compañía. Aunque creo que van a sacar amor propio de donde no tienen. Aclaración. No estoy diciendo de que los mexicanos no tienen amor propio, lo que digo que este equipo no ha demostrado amor propio, que es diferente. Iban a, por lo menos, complicarle el partido a Argentina. Digo, una derrota ajustada o hasta un empate. Me voló la cabeza. Así que me la juego. México le gana a Polonia y Arabia. Y, y acá yo sé que me van a querer matar, pero es lo que yo creo. Le sacan un punto a Argentina. Lo ha dicho, lo ha dicho. Pasan octavos y hasta ahí llega. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. Porque si se da la lógica, el rival va a ser Francia. Y si no se da la lógica, va a ser Dinamarca. Dos selecciones que se muestran, por lo menos a priori, superiores. Se acabó. En síntesis, esto es lo importante. Alguien dijo alguna vez que para un entrenador, el banco de suplentes es lo más parecido a la silla eléctrica. Y vaya que si al Tata Martino le pareció. Es mucho. Cuestionado desde todos los rincones, sufriendo las particularidades que atraviesan hoy al fútbol mexicano. ¿No las conoces? En este video te las explico a fondo. El origen de todas las críticas han sido más que nada los malos resultados. Y, como los resultados son los que mandan, si Martino logra llevar a México más allá de los cuartos de final, las críticas se fumarán entre los gritos de euforia. Muchas gracias y bienvenidos a todos aquellos que se han sumado en esta semana a esta comunidad futbolera. Gracias a todos por su apoyo y muestras de afecto. Y si no me conocías y el video te interesó, te pido una cosita más. Suscríbete, activá las notificaciones, recomenda el canal, comenta. Que por ahí está el botón. Si me querés ayudar de otra forma, también tenés el botón de Super Thanks. Ajá. Pásate por los otros videos que vas a encontrar muchos otros temas interesantes. Búscame en Instagram y ahora también en TikTok para que vayas viendo un poco el movimiento del canal y las novedades. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Bye bye, hasta otro ratito, eh.